Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Recordad que me podéis seguir aquí en arroba Azahara Letras en las redes sociales. Muy bien, hoy os traigo una review, una reseña o mi opinión de los Carioca Acuarel, que son unos rotuladores de punta de pincel y como veis aquí son acuarelables, es decir, se le puede poner agua y bueno, funciona como una acuarela. Son unos rotuladores muy muy baratos, de hecho me han costado 2,90 euros, que si hacemos la división entre 12 nos sale a 0,24 céntimos cada rotulador. Así que bueno, por ese precio sinceramente no podemos pedirle mucho. Aquí simplemente dice que son rotuladores súper seguros, gracias a una punta fija y un capuchón ventilado. Supongo que es cuestión de niños porque realmente esto está más o menos destinado a niños, ese es el target. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué podemos conseguir con estos rotuladores, dependiendo también del soporte, del tipo de folio que utilicemos, voy a ello. Vale, lo primero que tengo que decir es, me parece que ya no es muy buena noticia, y es que la punta, veis, se despelucha con facilidad, es decir, con dos o tres usos, que es las veces que yo lo he utilizado, ya vemos cómo se ha dañado. Entonces los trazos finos no se van a hacer bien. Se puede volver a peinar un poco, veis, pero incluso se podría cortar o intentar hacer una chapucilla para afilar de nuevo, pero veis, esta punta está completamente despeluchada y no nos van a salir bien los trazos finos, pero ahora os lo muestro con más atención y con más detalle. Vale, voy a empezar con el naranja, voy a tener el rojo cerca, porque voy a hacer el degradado, así como un poquito de agua, y un pincelito, así que voy a empezar ya a escribir naranja. Trazo grueso hacia abajo, que no es muy grueso, por cierto, y fino hacia arriba, que cuesta mucho hacer, ya aviso. Ni siquiera alguien muy experto, que no es que yo sea aquí una calígrafa de 100 años, pero llevo mis años, cuesta muchísimo conseguir el trazo fino, y el trazo grueso no es muy grueso, veis. Entonces, bueno, pues voy a seguir y ya os enseño luego el degradado. Bueno, sí, podéis ver que ya he apretado un par de veces y la punta está todavía más despeluchada que antes, entonces, no sé, no augura bien esto. Lo voy a acercar y voy a enfocar la punta, veis que se me ha destrozado solo de escribir naranja, así que, mal asunto, mal asunto. Vamos a ver cómo funciona el degradado. Para hacer el degradado, como hemos visto en vídeos anteriores, aquí lo podéis ver, pues bueno, basta con pintar de un color que esté cerca de la gama cromática, en este caso tendría que ser un rojo o un naranja, si lo quisiéramos, o un amarillo, perdón, si lo quisiéramos aclarar, pero entonces tendríamos que haber puesto la base amarilla. Entonces, bueno, hacemos esto, pintamos por arriba o por abajo, donde queráis hacer el degradado, y después le vamos a aplicar el agua. Esta punta también se me está fastidiando por completo, ya veis que tiene este piquito que le sale. Ahora vamos a mojar en agua este pincel, y vamos a ver si es verdad que estos acuarell, carioca acuarell, funcionan bien como acuarela. Y bueno, de momento, pues ni fun y fa, la verdad, no... El pigmento sí que se desprende, y se desliza un poco, pero no es ninguna maravilla, veis que casi no corre el rojo hacia arriba, que es lo que tendría que hacer, ni siquiera poniéndole mucha agua, corre pero muy poquito, así que bueno, acuarelables de aquella manera. Además, se desprende de ellos un pigmento que es que no sé dónde sale, ¿verdad? Bueno, ¿veis? Aquí por ejemplo, sí que el propio color, sin necesidad de hacer ningún degradado, sí que se convierte, hace este efecto acuarelable, pero no me convence, sinceramente. No sé, aquí ya llevo un rato y prácticamente ni siquiera puedo hacer este degradado, entonces, vamos a esperar a que se seque, pero bueno, es complicado. vamos a hacer de mientras el color azul, y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un azul clarito, fino, grueso, a la medida de lo posible, bueno, es que no puedo, no puedo. Me ha pasado como en el anterior, que ya pues la punta está completamente deformada, pero bueno, voy a seguir porque soy muy terca y porque os quiero enseñar los colores, entonces bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar la parte de abajo de color azul, y hacer el degradado. Pues nada, me diréis que es posible que sea un problema del papel, pero lo he probado en papeles más gruesos y en papeles de acuarela, y el resultado es muy parecido, no queda bien. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a cambiar, porque este papel, que es el Rodia, el Rodia de siempre, que siempre funciona, lo voy a dejar de aquí, de un lado, yo ya he hecho estas pruebas, que me habían quedado un poquito mejor, pero ahora me están quedando, completamente horribles, con el verde, con el azul, bueno, ahora quería probar estos dos colores, y me voy a cambiar, a un papel de, otro que utilizo mucho, que es el, el blog para esbozo, de Warwick Hanson, de Warwick Studio, porque veo, que con esto, no estoy teniendo unos resultados, ni aproximados, voy a cambiar, a ver si el otro absorbe mejor el agua, vale, ya he cambiado, estoy con el otro folio, y voy a probar ahora, a escribir, con estos dos verdes, la parte de abajo, la pintamos, con un verde más oscuro, y la acuarelamos, bueno, en este papel, resiste un mejor, un poquito mejor, que en el anterior, como podéis ver, que aquí, bueno, se había mojado, de hecho, hasta deformaba la letra, y en este, aguanta un poquito mejor, entonces, tras el veredicto de, hombre, para lettering, del tipo brush pen, el de trazo fino, trazo grueso, no sirve, no sirve, lo siento, pero no sirven, son muy baratos, y la punta se estropea, entonces, para el otro lettering, el de escribir en bloque, bueno, vamos a probarlo, a ver qué pasa, ya sabéis que bueno, esto, aquí en sugerencias, podéis ver, cómo dibujar las letras, con bloques, aquí lo voy a hacer, muy básico, muy sencillo, es decir, serviría como, como un rotulador, sin más, un rotulador, que no tiene por qué tener, punta de pincel, sino que es un rotulador, que se acuarela, y punto, bueno, la pregunta, está a punto de responderse, por sí sola, y es que veis que, que es que son un poco malillos, es que no sé explicarlo, es que son rotuladores, para niños, de verdad, no sé, han querido hacer esto, por ofrecer otra versión, de acuarela, supongo, los de carioca, porque no sean las acuarelas, típicas, en un, de estas que vienen, en pastillitas, o las típicas, que son lápices acuarelables, pero, pero, ¿qué pasa con estas? que, que no, voy a hacer, este degradado, que también funciona, que es de rosa morado, con la misma técnica, recordad que lo podéis hacer arriba, en medio, donde queráis, pero, ya, creo que se puede, ver más o menos, que no, que no, el pigmento, deja unas marcas, rarísimas, no sé, como, como manchas, no sé, y ahora voy a acuarearlo, como, como he hecho en el anterior, y bueno, bueno, se consigue, algo, algo mejor, algo mejor que los anteriores, es, bueno, como veis, para hacer lettering, de dibujar, y luego, pintar, pues, tampoco son una, verdadera maravilla, lo siento, lo siento por los de carioca, de verdad, pero, voy a, trato ser lo más sincera posible, tan solo me quedarían por probar, el color gris, el negro, y el marrón, y el, y el naranja, el amarillo, entonces, he pensado, a ver, igual los de carioca, simplemente querían hacer, unas acuarelas para niños, digo, bueno, venga, pues voy a probar, y voy a hacer, un sol, a ver qué pasa, o sea, un dibujo normal, a ver cómo funciona esto, como dibujo normal, acuarelable, bueno, vamos a hacer un sol, tipo el de los teletubbies, sin matarnos mucho, lo que haría un niño pequeñito, y después, pues eso, dices, bueno, pues, han querido añadirle, que sea acuarelable, entonces, bueno, vamos a pintarlo, de este color, para hacerle un degradado, a ver qué pasa, la punta destrozada ya, por cierto, o sea, no, ya, no hay por dónde cogerla, entonces, hacemos lo mismo, aplicamos, bueno, la lavamos bien, acuarelamos primero, un poco el amarillo, si no, se va a ir mucho el color, y después, así, hacemos la transición, por aquí, y bueno, algo mejor queda, pero tampoco es una maravilla, ya se está secando esto, por ejemplo, y podéis ver mejor los resultados, a ver, a trabajar a nivel dibujo de niño, puede ser que sí, y a nivel ilustración, yo que sé, pues me lo saco de la manga, ahora mismo, voy a dibujar aquí, un arroz, unas florecitas, ni siquiera, sabes, para dibujar esto, en forma de lágrima, sirve, porque, es que no hay, no hay cómo hacerlo, así que, mejor, y decir, vamos a hacer una acuarela con esto, a ver qué pasa, no sé, por probar, por probar, por darle utilidad, porque si os lo habéis comprado ya, y estáis aquí, porque no os ha funcionado, queréis saber qué pasa, bueno, lo que pasa es que, que cuestan 3 euros, y que no hay milagros, que no hay un brush pen, que cueste menos, creo, que 2 euros la unidad, como pueden ser, los Koi, o pueden ser los, los de Eddy, que cuesten menos, o rondando los 2 euros, y que sean buenos, o sea, cualquier otra opción, solo se salvan, los Crayola, que aquí, en esta descripción, en esta sugerencia, podéis ver, los Crayola, que no son rotuladores, de punta de pincel, pero, tienen una punta cónica, son baratos, valen 8 euros, más o menos, 10 o 12 unidades, y sí que son buenos, son de punta cónica, se puede hacer trazo fino, trazo grueso, y quedar bien, como veis, bueno, el intento flor, tampoco es que haya quedado, de maravilla, ha quedado un poco mejor, que la letra, yo creo, que ya no voy a seguir, haciendo esta review, porque, creo que se ve bastante claro, lo que son estos rotuladores, y lo que podéis conseguir, con ellos, si no tenéis, mucho dinero, bueno, es mejor que nada, evidentemente, para ir probando, algunas técnicas, si podéis, ahorrado un poquitito, para comprar, los crayola, estos, recordáis, de punta cónica, porque valen, hombre, valen el doble, pero dentro de la gama, son gama baja, con poco dinero, se puede hacer lettering chulo, y eso, veis que, en el Rodia, que es un papel, que lo aguanta todo, este no lo ha aguantado, tenéis que hacer, en papel acuarelable, o en papel un poco más grueso, que os ha parecido, esta review, si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba, suscribís a este canal, porque voy a seguir, haciendo reseñas, y dando mi opinión, de los rotuladores, que me encuentre por ahí, que sean brush pen, para lettering, para acuarelas, para degradado, y para todo lo que se nos ocurra, si tenéis algún comentario, algún sugerencia, me dejáis un comentario, aquí abajo, yo soy súper feliz, de leerlos, y de contestarlos, muchas gracias, por ver este vídeo, y hasta pronto.